¡Alejate de mí, Valdi! ¡Ay! Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Ramiro, su anfitrión del día de hoy, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a jugar a Valdi's Basics in Understanding and Learning ¡Cállate, Valdi! ¡Cállate! Sí, está bien, está bien Bueno, el día de hoy, adivinen quién fue el menso que uno, quería hacer una video de reacción hoy para el canal de Ramiro, by the way sobre la canción de este KSI, la nueva esa, la del Drippy Bro I like my cheese Drippy Bro y YouTube me bloqueó el video, entonces dije, ok, eso no lo voy a hacer y luego dije, ok, lo siguiente, por accidente, o sea, de que borrando todos los proyectos anteriores ya hechos aquí en el editor, por accidente borré el gameplay de esto y había quedado chido porque había avanzado mucho, pero ahora sé más así que probablemente hoy salga la win Entonces, hoy vamos a jugar Valdi's Basics in Understanding and Learning y al parecer me falta aprender a hablar, así que vamos a ver si este juego me puede enseñar Hola, Valdi, ¿cómo estás? Wow, qué sexy Valdi Se ve muy diferente al Valdi que estamos acostumbrados a ver, pero bueno ¿Qué tiene de diferente este juego, Ramiro? Me dirán Ahorita vemos 5 menos 6 menos 1 8 menos 2 son 6 y 4 menos 2 son 2 Es un poquito rarito nuestro Valdi actual, ¿no? El Valdi azul Es como cuando hacen una versión alterna acá de que un OC, un personaje hace acá Este es mi OC y es un Sandstorm rojo acá 6 menos 2 son 4 8 menos 6 son 2 Y este claramente es Hijo de tu pinche madre, Navoleón Ahí está Hola, Vestito, Rui con esa cara Oh, estoy fingiendo que no la he visto antes Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oh my God Oh my God Ay, una moneda Agárralo Ok, ok Vamos a ver si le podemos ganar el primer intento a esta cosa I like my dick drippy, bro Espera, ¿aquí no entra? ¿Qué? ¿Por qué se esperó? No sé, pero tengo que aprovechar eso Tengo que aprovechar eso No sé por qué lo hizo ¿Por qué Jake hizo eso? 5 menos 3 son 2 1 más 7 son 8 Y este 18 A la burger, vato No sé por qué pasó eso, eh Pero eso es suerte, ok Corre Chin, por aquí no era, bro Eh No, ahorita básicamente ya malgastamos la barra de chocolate esta Mira, porque si la uso Sí, puedo correr Y puedo darle la vuelta a esto Pero de nada va a servir ¿Por qué? Porque tenía que agarrar la libreta No, primero tenía que venir por aquí, mira Ahora sí agarro esto Corremos, corremos, corremos Abrimos Abrimos aquí Y aquí hay un centavo Vamos a esperar a que venga No, qué idiota Pudo haber aprovechado el tiempo Fuck Ok Es que esta moneda es creo que casi casi que indispensable Atravésalas Muévete Muévete imbécil La hicimos mal, bro Es que aquí tenemos que tirar la soda Por eso No Tenemos que Tenemos que aprovechar que no iba a llegar todavía Alegate de mí Ay 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 Cincuentes Ok No Nos tardamos O sea, me tarde Pensaba que iba a venir antes Ok Ya más o menos tiene una idea de lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que bueno, vamos por acá Hacemos matemáticas Eh, 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 eh ¿Eran 12? Ah, no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Es 16 Qué pedo Hice la burger 1, 1 ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio 1 era 1? Espérate, espérate Quiero enseñarles qué pasa si ponemos todo mal Mira Vamos a reaccionar todo mal Tinc, tinc 1 7 más 2 1 1 más 3 1 Yo digo que sí, eh A ver A ver, si recordamos bien Baldi nos recompensa por responder bien Así que aquí no nos da la moneda Porque no respondimos bien Ahí viene el vato, míralo Es más rápido Mientras más Mientras peor respondemos Más rápido es el vato Ok, mira Ahí tenemos Ay 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 Alejate de mí, Baldi Ay 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 Hola, burger ¿Qué es eso? Es el playtime ¿Cómo que pasó? Hay un lore raro aquí, ¿no? Porque no hay nadie más que Baldi O sea Bueno A ver si vamos a hacerlo bien Y esta tiene que ser la buena, bro 2-5 5-3 9 más 2 son 11 Y 1 más 0 es 1 Perdón Ok 6 más 3 son 9 1-2 es menos 1 Y este es 1.0 Ya no es ni 1 Es 1.0 Es una versión de Minecraft Corre 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 Ok, tenemos buen tiempo No sé cómo funciona esto de los cuartos estos de maestros Pero hay que aprovechar este lugar, ¿eh? Porque, guacha No sé por qué se espera el vato De hecho, vamos a aprovechar que Pues literal me sale más rentable No correr ¿O no? No sé, creo que no Creo que me sale más rentable esperar Porque tengo que correr 1-7 es menos 6 ¿Sí, no? 1 más... Es que ahorita ando nervioso O sea Literalmente ese idea Por si yo apestaba en matemáticas antes Ahora imagínate de qué Antes de así hacer Es para acá Aquí no hay nada Aquí Ahora hay que ir para la izquierda Y giras para la izquierda Esas llaves no sirven para nada Ay, no Aquí no es ¿Me volví a equivocar? Sí, es para allá Break Ah, la barra de chocolate está allá Ok Ok, a ver Corre Corremos, corremos Nos corremos rápidamente Ahí 2 más 4 son 6 2 más 2 son 4 Y este 16 Vaya Fuck tú Sácate a la burger, boluda Ok Ah, la bestia descansa Hay algunas esquinas Donde el Baldi Como que se tarda más en llegar Así que tengo que aprovechar Esos momentos Corre Ya tenemos 2 sodas Perfecto Ah, la bestia Me pregunto si será como En el juego original Que tienes Que hay para acá No es babosa Espera ¿Dónde está? Esto nunca me había pasado De que se pierda ¿Será que puedo aprovechar? ¿Puedo aprovechar esto? Qué raro Esto nunca me había pasado Siempre me está persiguiendo Sí, supongo que cuando abro una puerta Vas a ver dónde estoy ¿No? Creo Qué raro Les prometo Les prometo que esto nunca Me había pasado De que El vato no esté Vamos a ver Vamos a ver Qué sale ¿No? Este pasillo Es muy aprovechable Para eso Ok, ahí viene Uy, este nos viene Perfecto Esto nos viene Gol El candado Viene Gol Ok Vamos Vamos bien posicionados No sé dónde dejé La otra libreta Corre 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 Vamos Vamos Record Record A ver Siete más dos Son ocho nueve Ajá Este es uno Y este es uno Ok, ok Vamos más o menos bien Creo Ah, no manches Creo que nomás nos falta una libreta Ah, no, nada que ver Pues literalmente acabo de decir Que faltan tres Corre, boludo Talk to Si la hago No la hago Espérate Prefiero esperar mejor Prefiero tener más tiempo No sé si nos va a faltar Esta soda Pero espero que no Dos menos cinco Menos tres Cinco menos tres Dos Y uno Ok, nos falta una libreta Nunca he conseguido todas Escapar ya es otra cosa Escapar ya es algo Que no está escrito aún Pero te quiero asegurarme Que si venga por este pasillo Porque si no me voy a pegar un tirazo Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí estaba la barra de chocolate Que dejamos hace rato, ¿no? Ponemos el candado ahí Porque no sé si vaya a venir por acá el vato Corre Corre No sé si la debí usar ahí, ¿no? Pero, ah, nomás gasté el candado Lo baboso Ok Libreta Seis más dos son ocho Ocho más cinco son Trece, según yo Nueve, diez, once, doce, trece, simón Y uno Ok Primera vez que llegamos a conseguir todas las libretas No sé si tengo que escapar ¿Qué rollo? Me dieron más cosas ¿Qué rollo? Me dieron más cosas Dime, por favor, que nos posicionamos de manera perfecta Dime que esta es la tercera salida No, no hay otra, ¿verdad? No sé por dónde va a venir Sí Dime que lo logramos esta vez Sí Sí, sí, sí No sé de dónde salieron las cosas que tengo en el inventario Pero sí Dime que me planeé Si aún fue perfecta Sí, 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 bro Adiós, maldí Adiós, 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 maldí Nos vemos, nos vemos ¿Cómo es esto mi culpa, hermano? ¿Cómo que this is all your fault, man? 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 ¿Cómo que this is all your fault, man?